La falta de planeación y temas de gestión de precios y ambientales son los causantes de los atrasos de las megas obras de Bucaramanga. Neomundo está atrasadísima y tenemos además el problema con Fontura ahora. Vieron lo del tercer carril, que si bien se van a entregar algunos tramos, hay otros problemas que aún no se han podido solucionar. Dentro de las mega obras se analiza la posibilidad de la construcción de un nuevo peaje en Los Santos con el fin de mejorar la movilidad. ¿Qué está pensando el gobierno en este momento? Que se hace necesaria la ampliación de las casetas de recaudo. Hay problemas de congestión en las fechas claves y allí hay colas interminables y eso no se soluciona sino primero que todo con la ampliación de otras casetas que permitan el recaudo mucho más rápido. Alrededor de un 20% es el atraso de algunas de las mega obras del departamento.